La experiencia de este encuentro de Prensa Escuela, realmente tengo que calificarla como reconfortante para mi alma y de profundas congratulaciones con lo que es la escuela y el ejercicio de los maestros. De verdad que fue una experiencia potente, vibrante, muy bella, muy emocional. La gran conclusión que yo saco de hoy es que la información de actualidad tiene otras posibilidades constructivas de la vida, no solamente la de la construcción de una cotidianidad amortiguante, sino la de la profundización en la vida, el análisis de lo que significa la vida, el hombre, el mundo. Eso fue lo que pasó hoy. Las escuelas a partir de la presencia de la prensa, de la información de actualidad, potenciadas como espacios de diálogo y construcción de vida y de mundo. Gracias.